¡Hola mi gente! ¿Cómo está? Yo la verdad estoy súper bien. Bueno, en el día de hoy vamos a estar, este, haciendo unas cosillas por ahí. Bueno, no, mentira. Hoy vamos a ver la parte 2 de La Loca Excesiva, así que... Espero que les esté gustando esta serie porque en serio, me cuesta un montón hacerla. Pero bueno, comencemos con el video, así que ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Pertidus! ¡Ay! ¡Ay, por Dios santa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Uuuh! Ahora sí valiste, verga, Loli. Ahora sí ya valiste. ¡Uuuh! Espero que no vuelva. ¡Me tienen loca! ¡Van a hacerla, mira! ¡Uuuh! ¡Aaah! Ahora sí ya valiste, virga, Loli. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita Loli! ¡Ay, me la va a apagar! ¡Ay! Ahora sí ya valiste, virga, cabrón. ¡Ay, me caí! ¡Ay, perdón! Ahora sí. ¡Loli! ¡Ay! ¡Tú! Sí, yo. Pero esta vez vengo... A coger... ¿Qué? ¡So! Pero más que una. Yo voy a contestar este lugar y... Eh... ¿Loli? ¡Policía! ¡Policía! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No lo harás! ¡Alejate, Carla! ¡Alejate! O te haré usar el... ...nuevo aspectador de elfa. Eh, Loli... ¡Eso fue un malentendido! No, no quiero que me hagas daño. Así que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Piensa, Carla! ¡Piensa! 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 La mente de Carla. ¡Oh, sí! ¡Me corro! ¡Oh, sí! ¡Me corro! ¡Me voy a correr! Hasta la vista, baby. ¡Bah! ¡Qué buen sacrificio! ¡Sí! Bueno, chicos. Espero que les guste este... ...el capítulo de La Loca Obsesiva. Este, espero que les guste esta serie. Porque, en serio. Me cuesta un montón hacerla. Y, además, va a tener temporadas y... Les voy a mostrar los personajes, ¿ok? Para que los que están empezando viendo la serie... ...no se confundan quién es Loli y quién es Carla. Ya se los voy a enseñar, ¿ok? Ahora sí, este... Voy a como a la cámara porque el pony, este... ...mi versión en pony no me deja. Así que voy a como a la... ¡Sin camioneta! Muy bien, chicos. Así... No me puedo ver porque soy muy alta, pero... Miren. Esta... Es Loli. Está aquí en mi favorita porque, en serio. Las gafas que tiene puestos son mis favoritos. Y esta es Carla. También es mi personaje favorito. Bueno, los dos son mis personajes favoritos porque los dos... Como pueden ver, tienen alas, las dos. Y estos muñecos así, este... Este... Son así. Así. Y espero que los dos capítulos que acabo de subir tengan muchos... ...muchos me gustas. Que se suscriban a mi canal. Y... Y que dejen muchos comentarios. Bueno, no me quedaré encerrada, pero sí me comería una pama. Nos vemos en el otro video. Antes que me demanden... Por hacer pinches cosas pendejas. Bueno, ya. Bueno, ya. Uff. 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 Bueno, adiós ya. ¡Puuy!